Con el objetivo de promover la investigación y el desarrollo de soluciones innovadoras en el área de los recursos naturales, la Fundación COPEC UC dio inicio hace 15 años en los concursos de investigación y desarrollo e innovación, un trabajo que ha apuntado a resolver problemas relevantes de la sociedad actual y que este año tiene como novedad el aumento en los motos de financiamiento. Ahora el concurso regular de proyectos IMASTE otorgará 4.000 UF ampliables a 8.000 y el concurso para investigadores jóvenes otorgará 3.000 ampliables a 6.000 en un plazo de 4 años, un incremento en el financiamiento fundamentado en los alcances que están teniendo estos desarrollos. Estamos muy interesados y siempre muy contentos porque llevamos 15 años y esto ha ido aumentando porque he crecido, se han patentado proyectos, se han vendido proyectos, se están comercializando, o sea, esto ya es una actividad industrial prácticamente, que es el objetivo original. Un desarrollo destacado de la convocatoria y a partir del cual se creó una empresa es FUJAKSTAN, un recubrimiento comestible enriquecido con compuestos naturales que permite extender la vida útil de pescados y mariscos frescos, cuyo principal potencial se aboca a los alumnos de exportación. Un proyecto a cargo de Loreto Valenzuela, académica de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica, quien tuvo la oportunidad de exponer sus avances en la ceremonia de lanzamiento de los concursos 2018. En la ocasión también se premió a los ganadores de la versión 2017 correspondientes a las universidades de Santiago de Chile, la Universidad Católica, la Universidad de Chile, además de la Fundación Ciencia y Tecnología para el Desarrollo, y Frankhofer Chile Research. Un mensaje positivo, que todo indica que la ciencia aplicada está haciendo tremendamente bien a los seres humanos y que lo está haciendo a todos nosotros poder vivir una vida de forma. La convocatoria 2018, abierta hasta el 8 de mayo, acepta proyectos cuyo resultado tenga el impacto en los sectores agropecuarios, forestal, industrial, de energía, minería, pesca y acuicultura, bioprocesos y biotecnología, y pueden postular empresas, universidades, centros de investigación y personas naturales dispuestas a generar desarrollos que resuelvan problemas y desafíos en el país. A estas convocatorias se suma el concurso Aplica tu idea, orientado a apoyar ideas de innovación de estudiantes de educación superior de todo el país, y así acercarlos desde tempranar al desafío de la investigación e innovación.